Hola y bienvenidos a Panzerbia Games, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, derrotamos al escriba, que nada, estaba aquí y era malo y le hemos... una mierda de combate con una catedral y nos dijo que en realidad el malo era al que le dimos la vara. Vaya, menudo giro de los acontecimientos, apenas parecía el malo. Ya supongo que habrá que irse, ¿no? No me deja irme instantáneamente, ¿verdad? Estaría genial. ¡Sí que me deja! Pues hasta luego. Y hay que matar al de arriba, ¿no? Pero tiene la vara, le dimos la vara. O sea, era super poderoso. Apenas, no, en serio, apenas se notaba que iba a ser malo el tío ese con esa voz de, oh, soy super puro y super justo, dame una vara que me hace super poderoso. Que te llevo. Ya verás. Trust me. No sé cuándo llegaremos a la recta final, en plan, cuándo me dirá... A partir de aquí... ¿Qué haces el juego? Puedo ver aquí un rato. No tiene que haber mucho ya, ¿eh? Hola. Tengo todo lo que un ángel o tú podáis necesitar. Es que, es que qué más da... Prefiero comprarme a Wolverine una espada a ver si puedo mejorar. ¡Ah! ¿Qué iba a hacer yo? Esto es peor, ¿verdad? Sí. Vale. Lo que hemos pillado, ¿eh? Son estas. Mortis. Sube la defensa. Haciendo la estallida de égida. Yo que sé, me lo quedo. Mira, amor de mío. ¿Has visto la cantidad de...? Vaya. Es mejor en todo. Esto es una hacha, no quiero hachas. O sea, baja la defensa, sube el crítico. Este tenía dos habilidades. Dos habilidades. Que era mirada, poder y esto que hacía, égida. Estallido, ¿eh, gida? Es que no sé lo que hace. No sé, me lo voy a quedar. Es que en realidad los otros puños molaban más. Pero me va a quedar estos y ya está. Es así simplemente, ¿no? O no, no. Esto era la mazmorra entera que estoy diciendo. Supongo que habrá una forma de llegar directamente y ya está. ¿Para qué voy a subir? O sea, mazmorra no. Creo que subir tenía su rollo. Para llegar ahí dirá. ¡Oh, vaya! ¡Me has pillado! Ahora que lo pienso, voy a comprar pociones al de abajo, ¿sabes? Quizá no siga muy listo al venir aquí sin pociones. Hola. ¿Tú vendes pociones? Voy a volver a viajar rápido. No me gusta el fandom de Overwatch. No me gusta el fandom de Overwatch. Hola. Tú, el último ángel del mundo, pobre macho. Sí, sí que tienes pociones. Dámelas. Lo que sea esa mierda. Todo es peor. Es que lo que me pilló, la armadura esta me dio era buenísimo. Calla. Ahora, vamos a pegarnos contra este tío. Tío dice, bueno, ¿me has pillado? Toma la vara. Venga. Toma, la llave de... ¿De qué? ¿De qué? Es que, ¿qué llave? Es que no sé qué me está pidiendo. Es que... Vale, sí. Dejo varios días entre un juego y otro, pero... O sea, ¿entre qué juego y otro? Pero, tío, en serio. No sé qué me estás pidiendo. Vaya, el destructor. ¡No! La llave, arcángel. Sé que la tienes. ¡Es mía! Está corrupto. Todos están corruptos. Menos tú. Aunque él quisiera, yo no podría destruir la llave. Tienes que entenderme, jinete. ¡Hice lo que debía hacer! No... Abrí el pozo. Protegí la llave. De las preguntas que hicieron. Y de ti. Estira él. No tiene sentido. Es decir... Solo yo puedo usar la llave. Y a tomar por culo. Ha sido fácil. Ah, no, no. Se ha llevado a un campo de batalla. Claro. Porque ese era muy inconveniente, ¿verdad? Que la luz de todos los sagrados... ¡Que destruya! Vas a perder. ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Uy! Eh... Relaja, por favor. Por favor, relaja, eh. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me vas a dejar... Acercarme siquiera, macho. La música es épica, eh. ¿Qué has hecho? Llamar a Dios. A Dios no le mola lo que estás haciendo, eh. ¡Eh! ¡Te he visto! ¡Uh! ¡Ah! ¿En serio? ¡Au! Ya, por favor, eh. No, no, no podemos. ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Uh! Me equivoqué. ¡No! Lo he usado cuando no era. En serio. Lo he usado cuando había que hacer una... Dios, no puedo ser tan idiota. No, es que hay que hacer la animación. No es tan fácil. Ah, vale, ¿ves? Sigue... Segunda fase. ¿Te parece bien parar de hacer eso? No puede ser más injusto, poneba. ¡Pero tío! ¡Párate! ¡Uh! ¡Uh! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para, para, para, para! ¡Quiero ir! Uh, no, me la comí Au, me la comí, tío No No, espera Jome No, no, no Más cuervos Ahí me tendría que haber quedado, arriba Calla, pesao Todos los ángeles son iguales y yo que eso me llamo tú Yo me llamo Ángel, no Como quieras que te llame, no Arcángel Mira, ya te queda poco, chaval Uh, no, espera Oh, oh, malas corruptas Nunca es bueno Au Uh, bastante injusto, pero bueno Ah, muero, 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 muero Ah, ya pues he estado cerca Calladito, eh Uh No, me lo he comido Ah, te tengo No puedo fallar ahora Usando magia No Usando magia mal Me lo paso, me lo paso, me lo paso Vaya que sí, me lo paso Que sí, que sí, que sí Me lo paso, me lo paso Mmm, mmm Tengo pocas porciones de curación, pero, eh Vale, es que no he usado bien la La V O sea, eso ha sido un Un verdadero fiasco Ay, no me vas a dejar pasar la animación, ¿verdad? Ah, sí Sí que puedo Omitir Por favor, quiero omitir Quiero omitir Hola No Quiero esto Que es bueno Ahí está Sí, claro Vale, cuando esté así Tengo que subirme arriba Realmente Estar encima suya Renta bastante Calla Para ese ataque sí Oh, no tendría que haber bajado Tío Calla, hombre Pesado Qué pesado eres, macho Me va a matar, eh Otra vez Oh, en serio Bueno, se ha salvado Es que estoy sin vida ya, macho Al principio me quita un montón Esa no debería haberme la comido Vale Vale, más o menos Bueno, eres fuerte, eres fuerte Eres un buen boss No como el otro Bastante injusto Tienes muchos ataques seguidos De área No sé cómo esquivarte No sé cómo esquivarte Lo he hecho mejor antes, eh Es que eres un boss de un hack en slash No puede ser tan mal Tan difícil Es que el problema es que No tengo pociones Si tuviera cinco pociones No es cuestión de dificultad Es que no tengo cinco pociones Así que tengo que aprender a esquivar todos los ataques No puedes ser tan mal No te he hecho unائel No me hagas nada No te he hecho un sueño No te he hecho un mal No me hagas nada No te he hecho un mal para atrás. ¿Ves? Cuando hace eso, dejo de estar a rango. Vale, ahora estoy siendo mejor, ¿eh? Que pesado eres. Vale, ahora va a tirar sus bolas. ¿No? Directamente hace eso. Va, espera un momento. Ahora. Cuando esté cayendo, tío. Pues si subes cuando nada más empieza, entonces no te acabas cayendo antes de que te caiga. Esperamos un momento. Y ahora subimos. No te queda nada para atrás de salas, ¿eh? Au. Me la cuní. No sé por qué nos estoy esquivando. ¡Aunismo! Ahora. Vale. Ahora te tengo. Fuera. Yo creo que ahí lo matabas. Metes la guadaña así por la boquita. Preparamos porque ahora va a hacer eso. Sabía, tío. Y sabía que me los iba a comer. Venga, cuervos. Ahora hace tres. Vale, ahora. Me aparto. Me tengo que apartar. Una. Dos. Tres. Vale, vale, vale. Vale, vale. Me apartamos. Nos vamos. A ver, me da igual porque estoy ahí. Ahí. Uy, ahí me ha dado. Vale. Ah, aparto no queda la cera bola. Nada, porque si estoy justo encima suya no me da con sus ataques. Ah, vale, bien. Vale. Cuervos. Ojo. Vale, volamos. Y... Bueno, no he volado, pero bueno, me he quitado. Te tengo ya, te tengo ya, eh. No, ahí cometí un error. Ostras, que garrafal ha sido eso. Uf, estoy haciendo el tonto. Vale, me voy a esperar. Vale, me no pasa nada. Vale, me voy a esperar a la última... A la última fase para usar la UB, eh. Ahora. En serio, ahí no le he quitado. No, ahí no. Vamos a intentarlo ahora. What? Me lo ha quitado, en serio? Me lo ha cortado, eh. Vale, 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 vale. No. No. Uf. No, me lo he comido eso último. Uf. Jope, macho. Como estamos. Vale, ahora. Viene a por mí. Vale, ahora. Vale, me libero de eso. Mi ojo, pero bueno. Vale, 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 vale. No. No, no, no. Lo tengo. Uf, uf, uf. Que busco ha ido, macho. Venga, muere ya. ¡Qué ánimo! Sí, mentira. Porque me revienta. Me he matado ya. En serio. Una piedra. ¿De dónde salió esa guadaña, colega? La forma de la muerte mola. ¡Hala, venga! Un saludo. ¡Pero dame la llave! Ahí. Nueva campaña. Sepultura de Argul. Tradicionado por el señor de los huesos. Argul fue derrocado de su reino. Su dominio fue expulsado del reino de los muertos. Y quedó separado de su fuerte poder. Su pareja es conocido hasta ahora. Excede este continuo de campaña. Adicionales, me han convencido. ¿Le quedan dos? ¿Son dos esas campañas adicionales? Llave del ángel. Esta es el seguro de la entrada al pozo de las almas. ¡Piñajo! Hace un viaje rápido. Y vuelve con el padre del cuervo. ¿Dónde está el padre del cuervo? Aquí, ¿verdad? ¿Tú no me cuentas nada? No creo. Da igual. Oh, Dios mío. ¿Cómo ha ido? No te vas a creer lo que me ha pasado. Del ángel. Se acerca el fin de tu misión. ¡Gracias! Puedo abrir el camino, muerte. Pero debes salir. No, 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 no. No, 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 no de un nivel. ¿Cómo es de grande el mapa? ¡Ah! Bueno, muy pequeñito. Y de sombría. Vale. Por cierto, vamos a subirnos el nivel. Tres puntos de habilidad. Vamos a mejorar los cuervos al máximo. ¿Qué hace esto? En la cuesta de ira hay más. Vale, esto. ¿Podemos mejorar esto? ¿Cuál sería esto? ¿El cero? El cero. ¡Ah! He echado toda mi ira. He gastado toda mi ira en esto. En serio. Frenés y gasta toda tu ira. Este es el último mundo que queda ya, eh. Sí. Ey. Hola. Vaya. Es el infierno ya. Ahora te encuentras al de Doom. Este sitio es familiar. Lógico. Este es el reflejo oscuro de la Torre de Cristal. Un reino donde montan guardia demonios en lugar de ángeles. Pero la corrupción volvió los ojos al interior. Y lo que vieron allí lo destruyeron. ¿Qué hay de la llave? Está dentro. En manos de un antiguoso. Otro boss. Vaya, un punto de habilidad. Bienvenido al Indesombie. Por los doles. Ah, no. Me ha dado tres seguidos. Pues no tengo vida. O sea que... Si hay otro boss ahora, nos vamos a reír. Sí, yo creo que estos querían meter el infierno pero no sabían cómo hacerlo. Así que dicen, bueno, pues al final llegamos aquí y boss y ya. A lo mejor hay mazmorra, ¿sabes? Yo creo que hay mazmorra. Ojalá que no, pero yo creo que sí. Vaya que sí. A ver si tengo alguna carta. Ánimo. Regalo de Bulgrim. Cuidado con los dejas atrás y en detalle. Si no hay objetos tan poderes o no me esticáis en manos equivocadas. No es posible coger objetos. No hay sitio en tu inventario. ¿Really? ¿En serio no hay sitio en mi inventario? ¿Había un inventario? Si no se lo vendo. O sea, si no se vendo mierda, ¿sabes? Pues es que ya no puedo mejorarla esta. Claro, pero no puedo destruir nada. Sé que será un arma de estas, ¿no? Ah, amigo. Por eso está... No puedo destruir nada, ¿no? Ah, sí. Puedo saltar. Vale. Pues no sé. Dame esto. A ver lo que es. Pues me da igual, ¿sabes? Martillo de Cuervo de Fletcher. El martillo de un campeón en tiempos remotos cuyo poder resuena para Nioh. Su oscuro acero. Forjado durante el ascenso de sus artes teniposas. Cuenta la historia de que su campeona transforma a un cuervo y no se le vuelve a ver jamás. ¿Qué? ¿Un martillito? Bueno, muy bueno. Supongo que es mucho daño, ¿no? Pero... Me gustan los martillos. Aquí no hay nada. No puedo. No puedo. No puedo. Grrr. Ah, nada. Ok. Ya digo. Ojos, sí. Bueno, había un montón que apreciar el tío de Doom. Aquí. Oh, hola. Y lucháis. Y, no sé, supongo que mueres porque nadie puede encontrar al tío de Doom. Heeey. Una página. Hum. Vale. Ya que estamos. No sé, vamos a coger Si algo que sea esto Ah, no, 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 no Ahí ¿Me dará para llegar? Estarás evidentemente cerca Que sí, que puedes, pesado Hola, hermano Uh, la runa de cagos Guadañas del cuervo Envueltas en misterios similares a la fortaleza oscura Estas guadañas emiten una oscura presencia Son capaces de drenar la energía que ellos se golpean y transportan a su portador Por favor, que sean mejores que las mías Por favor, que sean mejores que las mías Por favor, que sean mejores que las mías No son mejores Bueno, pero se pueden mejorar Bueno, no, no se pueden mejorar Son nivel 22 Basura Mis guadañas, tío, me tocaron unas buenísimas En la... En esta... En una caja de bulgrim, esto Anda, mira el cabro Bienvenido al reino oscuro El cabrío Si me estás siguiendo Mi corazón No, apenas Toma runas, anda Vengo a separar a los demonios de su gré Y tú De sus almas ¿Tan diferentes somos? Sí Yo te puedo matar Tú a mí no ¿Samael? ¿Samael era el de dar 6-2-1, verdad? ¿En teoría? ¿Para cuándo es? La corte roja ¿Samael no permitiría que su reino se deslizara tanto hacia la nube? Es decir Cuidado con qué y a quién encuentras en el truco Samael era el del 1 que le dimos El poder de ser un super demonio Ahora vamos a matarlo Oh, no, Lilith no Lilith es un ser bíblico apócrifo Apócrifo Bueno, no sé si es apócrifo o no Que en teoría fue La primera mujer de Adán Pero que fue super pecadora Entonces se largó a A pecar y a yacer con demonios Y dices La reina de los demonios siempre Samael estaba allí cuando luché contra los Nephilim Sin duda Lo observaba contra mentes El demonio Samael juega una partida con sus propias reglas Y son sus leones La verdad es que sí Le suena ese lugar Roca negra Se comió los corazones Es verdad En los corazones Samael El príncipe de sangre El vagabundo rojo Tiene muchos nombres Y un solo O sea, Samael es el maldito satanás Ya está a punto La corrupción de Don Roca Negra Igual que devorará el país de las fraguas La llanura de los muertos Y aparece Ah, ya decía yo Que se parecía un montón a Nefarian El destructor Que era un dragón Es verdad Esto es completamente hardstone Uff, que pesado Sí, vale Gira todo cuanto quieras Sí 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 Que es algo bueno Una verdad Lo imaginaba Martillos Ole, pedazo de maza, macho Pero no me gustan las mazas Pero si los guanteletes Pero no tienen las habilidades Guays Son muy poderosos Que lo compres Pero ¿Dónde vas a ponerlo? No sé, tío Ya veré yo Encima es teda Me Buen precio Estoy vendiendo, ¿verdad? Vale Las legendarias no Que molan Es que mis cuchillas son mejores O sea, las que tengo ya Y no uso son mejores Parece Ah, yo qué sé Si es que me da igual Vamos a equiparnos con lo mejor A ver Qué es lo mejor Estas cuchillas de escarcha Malditas Hacha no Hacha no Maza Hacha Nada Y tampoco quiero martillos Así que cuchillas de cardamalita Ala Las mejores cuchillas De esto no hay nada mejor De esto no hay nada Es todo mejor En serio Este es mejor No me interesa Y ahora no puedo comprarte nada Que sea mejor, ¿verdad? Si que las hay Bueno Cuchillas no Esto sí Es mejor Ay, 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 ay Más o menos Así mismo Yo que sé Qué más da Encuentra a Reina loca Lilith No está loca Simplemente ¡Eh! Mira Va a generar el libro de los muertos Tiene la llave Y no se separa de ella fácilmente Tengo que ir al segundo Que está creo que donde el rey loco Creo que está donde el rey loco Hola, Lilith A ver ¿Qué me vas a pedir tú? Oh, es una mazmorra Vamos a hacer un ratito solo ya, eh No debería quejarme Porque me cago en la leche Que juego más largo Y me costó Nada 5 euros O Nada 7, 8 No sé No me costó nada Pero es que ya, macho Es un mundo Muy repetitivo Uy, hola Qué... Qué badas ¿De qué? ¿Puedes salir ya, Lilith? ¿En serio? Jajaja Madre mía Es la definición perfecta de Lilith Madre de la muerte ¿Dónde vas? Nadie está salvo Ni siquiera tu madre Madre de demonio Hola Tú no eres mi madre ¿Mi madre? ¿Acaso no creé a Absalom mezclando polvo de ángel y de mod? ¿No fue de ese primer Nephilim del que nacieron los demás? ¿En serio? Eran hermanos de los jinetes Pero cuando estos masacraron a los Nephilim Solo tú tuviste remordimientos ¿Por qué no arrojaste el amuleto al abismo? ¿Cómo te ordenó el consejo? Porque no me dio la gana Guardaste sus almas Para algún día enmendar tu pecado ¿Mi pecado? La corrupción nació de Absalom Y brota de él como marea negra Ayúdame a detenerla Madre ¿Dónde está la llave del demonio? En poder de Samael Pero Él se ha ido Y la llave ha desaparecido No te preocupes Es pequeño ¿Qué haces? El cielo También Se puede revertir ¿Qué? ¿Qué he hecho? Con esto Puedes volver al pasar A la fortaleza de Samael Antes de su caída Y buscar la llave del demonio Solo te pido Que cuando llegues al pozo de las almas Obedezcas a tu corazón Y resucites A los Nephilim No Se supone que es esto que no quiero hacer Soy mala Uy, hola ¿Puedo hablar contigo? Ay, pasa época Una versión mejorada del ordenador de vacíos Este objeto porque ha en vacío En el presente y en el pasado Que permite viajar en el tiempo No, casi Por ejemplo Todavía no me has dicho Donde está la llave Con Samael Comparto leche No secretos ¿En serio? ¿En serio? Samael Y tú le dais fuerte y flojo No creo que Samael Se haya ido sin más Muerte, cariño No sabes tan poco Sobre los reinos infernales Sobre la caída del hombre Se alta un nuevo Si, Samael está intentando Está comiéndose corazones Si, Samael ha desaparecido No es ser Está comiendo corazones ¿Qué te ha traído, reino de Samael? Me atrae el poder Por Y no hay demonio en ningún reino Que iguale en eso a Samael Podría habernos gobernado a todos Pero ahora Se ha ido Y ese destino vuelve a caer Sobre la caída Está bien, porque Es Lili No ¿Sale de los Nephilim? ¿Esto funciona o no? No, ¿verdad? Au, me echó daño No esperaba que me hiciera daño Eh, no Una porción De vida Eh, ¿en serio? ¿Una página? ¿Aquí? ¿En serio? ¿Lo he roto por 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 Madre mía Con la que me ha dejado Sus pocas, ¿sabes? No se pueden coger todas Entonces, tío Si aquí había una página ¿O hay de más? ¿O hay páginas de más? ¿O no se pueden coger todas? Hasta luego, mamá Mamá Muerte Antes de irte Coge una rebequita Que refresca ¡Oh, dios mío! Es cierto Refresca En el reino de los demonios Refresca Me ha dicho que se ha ido Que viaja al pasado Supongo que será al pasado En su propia fortaleza, ¿no? Uy, hola Eh, esto es de lo del laberinto de las almas Tiene que haber uno cerca Yo no llego ahí, eh Si me tiro Me mato Quizás No Es que no No hay ningún sitio Donde Lo hemos inventado Ah, ahí Al menos Al menos hay Eh, mira una moneda Al menos hay Portales Destinados Específicamente Para viajar al pasado ¿Sabes? Que esto realmente No tiene ningún otro uso Este portal Puedes cambiar monedas Del barquero Porque te aparecí La moneda del barquero En teoría Todo esto es antes De que ocurriera nada O sea que Te podrías ir Que esto es antes Que esto es antes Que esto es antes A-a-a-a Au Ostras Hay tres, ¿no? Madre mía, macho Oye, oye, oye Oye, oye, oye Te bajabas un poquito, ¿carregas? ¡Ay, Nacho! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Tengo que acordarme de que tengo el último poder Que no sé cómo se usa, pero tengo que usarlo Hasta luego Ha ido bien Está cerrado, por algún motivo Hay que romper aquí que puede haber pociones Vale, vamos a ir dejando ya, creo yo Ah, por aquí no se puede, vale Ah, ahora tenemos que volver al presente, ¿verdad? Verdad No debe de quedarme tanto en plan Esta mazmorra y ya Supongo que será esta la última mazmorra Llegas a Samael, lo matas Y, por cierto, matamos a Samael, ¿en serio? O sea, guerra haciéndolo fuerte y digamos que nosotros lo matamos Esto no es nada Solo una luz Jala, mira, más calaveras Ya lo digo, estoy convencido de que este es el juego con más calaveras Eh, del mundo Oh, ¿en serio? ¿No llegas? Uy, hola O sea, no eres un soldado, no un comandante Hasta luego ¿No llegas? ¿En serio ahí? Ah, amigo Jeje Oh, no, no llegas Tiene que ser Tiene que ser en el pasado En el pasado habrá una forma de llegar Seguramente Tiene que ser en el pasado Depende en que tiempo estés Habrá Unas cosas u otras Uy, hola Como mola Eh, página Ole Siete de diez Lograré completar el siguiente capítulo Uy, hola Tranquilo Como que tengo otra opción, ¿sabes? Pero en teoría Estamos ahora En el pasado Cuando No sé Cuando nada de esto estaba ocurriendo No sé Pues los demonios deberían decir Oye ¿Qué haces? Eh, no sé He venido al pasado Ah Muy bien Perdón ¿Por qué me ha llevado aquí? Es que es Ah, vale Me ha llevado al pasado Solo que lo único que había en el pasado Es esto Y no hay No existe nada de esto En el pasado Ok Pues Y ahora ¿Dónde? Porque eso sigue cerrado Mmm ¿Me he dejado algo? Que hemos Porque lo único que hemos abierto Es esto Ah, vale Por aquí abajo Uy, hola Ah, calla Pero aquí tampoco hay nada Uy, entonces Algo me estoy dejando Algo me estoy dejando Sobre todo porque ahora no puedo Salir Ah, sí, sí que puedo Esto está aquí por algo Ah, vale Ok Que ahora sí que llego aquí abajo Que aquí abajo no había estado En el presente Mola La mecánica de Mira, el pasado y presente Me gusta más que los portales Pasado En mi opinión debería haber Bueno, a ver Supongo que por lore No tiene sentido Que esté desde el principio No sé Podría haber estado desde el principio Lo de pasado y presente Me mola más Es que ahora bajo lo muerto Me hace la gracia Lo de no muerto Lo vamos a dejar aquí Porque no quiero seguir Un rato No quiero seguir más Estoy cansado Y ya toca hacer Trabajar Así que nada Un saludo a todo Y hasta la próxima Próximamente Yo digo que dan Dos episodios Luego si quiero hacer Las campañas adicionales Que las quiero hacer Me llevará más Pero bueno Un saludo a todo Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video